Bajando en la esquina Bajando en la esquina Bajando en la esquina Bajando en la esquina A la vuelta encontrarás A la mitad de la cuadra Pedacitos de mi soledad Bajando en la esquina Y a la mitad de la cuadra Pedacitos de mi soledad A la mitad de la cuadra Pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra Pedacitos de mi soledad Pedacitos de mi soledad Pedacitos de mi soledad Pedacitos de mi soledad